El proyecto político de Gustavo Petro se trata de reivindicación y la costa caribe colombiana ha sido relegada históricamente a un tercer, cuarto, quinto plano dentro del desarrollo social y económico del país. Con Gustavo Petro la costa sería protagonista de primer orden y con un gobierno de Gustavo Petro estamos seguros que todos esos índices de pobreza, desigualdad, informalidad, desempleo, el hambre y demás se superarían porque Petro garantiza por ser un hombre costeño que le corre el río y el mar por sus venas el desarrollo del Caribe colombiano.